El fútbol de hoy está controlado por una sociedad secreta que mueve los hilos en la sombra. Provocan atascos. Abren y cierran puertas. Y si las grabas, te miran chungo. Y de todos los puestos que la familia Stewart ocupa durante un partido, este es el peor. Ahí está Stewie, en la boca del lobo. El único de esa grada que no es de una peña esportinguista. El único de oído fino. De pronto a la estridencia se suma otro problema. Aquí arriba empieza a refrescar. Lo cierto es que hace bastante frío. Cada vez más. Stewie es engullido por su propia ropa. Hasta que pide refuerzos y vuelve a su puesto con una capa más. Así, sí. Ahora esas rachas de aire gélido son problema de la afición rival. El viento sopla fuerte y ca... Si no... Les deja ver el partido. Incluso llega a derribarles. Mientras, Stewie no está solo. Me han dicho que me ponga yo un momento. Pero vuelve, ¿vale? Buena, crack. El suplente descubre que no se trata del lugar más cálido de Cornellá. Por suerte para él, Stewie no tarda en volver y asumir el mando. Y es que no todos los Stewart saben mover el cuello al son de un cántico rival. O celebrar un gol del español en clandestinidad. Él es perico y sabe sufrir. Aunque se le escape un aplauso o un nostras. Así reprime su alegría con el segundo de su equipo. No hay duda de que este trabajo es para él. No hay duda de que este trabajo es para él.